Zayax Entertainment 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 Lamentablemente me hago el sueldo y no lo escucho, te está trajiste lo cartucho, pa' mate este chivato que no hizo pa' su maldato, dáselo todo en el caco, que lo encuentren dando aco, pa' que no sea sapo, y si los muertos hablan la tumba, vuelvo y de tapo. No me ronques, que tú estás vivo de suerte, CF, fly, die, real G4L, lo saca diente. Chequea nuestro sistema, no bajamos problemas, lo hacemos como tú quieras, como sea y con quien sea, como lo dijo el ministro, en la calle todo está malo, que todo el que tiene guerra anda con corte y con palo, tengo menores de 15 que andan ready con una 12, y otro con 40 glory ready pa' darte que tose. Están hablando de redes Nueva York, sin tener la corona en su cabeza, te voy a montar la pura en tu barrio, cuando te agarre mi pistola en tu boca, a majar, llámelo bombero, esta candela no la apaga ni un aguacero, te voy a ser sincero, se murió en mi viejo, soy yo, me críe en el guero, bye bye, bye ese cuero, los cótomos van primero, dinero lo que queremos, preguntan cómo lo hacemos, quieren hacer lo que hacemos, sin tener lo que tenemos, que son dos granos pa'l juidero, llegan los tres bocateros, nego, están hablando de redes Nueva York, nego, sin tener la corona en su cabeza, nego, te voy a montar la pura en tu barrio, nego, cuando te agarre mi pistola en tu boca nega, eso es para el que está desorientado, ma brother, que se oriente, que están caminando, doblando, de los míos personales, chulo, oriéntate, ma brother, usted no sabe qué concreto en Irak está bregando, poca, ya mata David Suzuki, pa' que le tire a pipa, CF, 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 CF,